Bien, hola a todos, soy Alejandro Orozco, su tutor virtual Con este video quiero mostrarles y aclararles un poco más algunos De los procesos que se deben hacer previamente Entre ellos está actualizar la ficha en la oficina virtual Que lo que haremos en este momento Primero accedemos al Internet Explorer Les aclaro y les recalco que lo ideal es que trabajemos con el Internet Explorer Porque con el Google Chrome, con el Mozilla Que son los otros exploradores de Internet de mayor uso Pueden haber algunos problemas al trabajar con la plataforma Blackboard Que es sobre la cual está desarrollado el curso virtual Ya tengo abierto mi Internet Explorer Y ahora debo acceder a la página www.senavirtual.edu.co Entonces aquí ponemos la dirección Ahí está Ahí ya nos va cargando el sitio Muy bien, esta es la pantalla de inicio del sitio web del Sena Virtual Aquí vale la pena recalcar dos aspectos O más bien dos secciones La primera es esta sección de aprendices Que es a través de la cual vamos a poder acceder al curso Y a la oficina virtual La segunda la encontramos dando clic Aquí en esta flecha para bajar Y encontramos la sección de descargas Que es esta de acá Observamos que se puede descargar el Adobe Reader Adobe Flash Player y otros Estos son complementos para que el curso funcione de la manera adecuada Los que yo más les recomendaría que instalaran Este Adobe Flash Player Que ahí le di clic Ahí vamos a ver como la interfaz para poderlo descargar Vamos aquí a un lado mientras vemos los otros Está también este Adobe Shockwave Player y Java Digamos que esos son los más importantes Porque los otros generalmente ya están instalados en los computadores Desde que se instala el Windows Esta página está un poquito demorada Démosle otro momento para que ustedes vean En lo que consiste ¿Ven? Aquí basta con darle clic en descargar ahora Y se inicia el proceso de descarga Bien Listo, voy a cerrar acá Y vamos a continuar con el procedimiento Para acceder a la oficina virtual Y actualizar nuestra información personal Entonces, volvemos a esta sección de aprendices Le doy clic en ingreso a la oficina virtual La oficina virtual es para lo que les acabo de decir Para actualizar nuestra información personal Y para descargar certificados Bien Entonces ingreso a la oficina virtual En este punto hay que tener a mano El nombre de usuario y contraseña Que les fue asignado Y que yo previamente les envié A manera de recordatorio Ingresamos aquí Nombre de usuario Que generalmente es la cédula Y la contraseña personal Bien Después de hacer esto Vamos a clic en ingresar Muy bien Y aquí Digamos que las dos grandes opciones Las opciones más interesantes que hay Se refieren a esta Deber actualizar ficha Que es lo que les van a pedir en todos los cursos virtuales Que actualicen su ficha en la oficina virtual Entonces esta es la opción Deber actualizar ficha Sobre la que tengo el mouse Bien Entonces le doy clic La idea es diligenciar Esta ficha de caracterización La idea es que Después de diligenciar Este documento O estos espacios en blanco Pues El Sena va a conocer un poco más de nosotros Y eso es importante Bien También es muy importante Que esto esté bien diligenciado Debido a que de esto dependerá Nuestra certificación Y nuestra continuidad En los cursos Después de que esto esté listo Pues se le da clic en registrar sus datos Y volvemos a este punto Para descargar los certificados Que han logrado Después de realizar el curso Pues le dan clic en descargar certificado Y nos van a mostrar todo un listado De los certificados disponibles Démosle clic por ejemplo En este de acá En el primerito De los que yo tengo Le doy clic Se va a abrir un documento En formato PDF La idea es imprimirlo Y tenerlo por ahí a mano Cuando vayamos a presentar Nuestra hoja de vida O cuando resulte necesario Aquí lo tenemos Ahí está Mi nombre Mi cédula El nombre del curso La cantidad de horas Algo así vamos a encontrar Cuando terminemos El curso de seguridad En riesgo eléctrico Cierro por acá Si ustedes quieren Lo guardan Lo imprimen de una vez Yo por ahora lo voy a cerrar Y para salir de la oficina virtual Le doy clic en salir del sitio Eso es todo por ahora